¿Qué puede ocurrir que pierda algún día en cualquier camino? Pero no será posible porque lo creo, sé que existe mi destino y puede suceder que un día aparezca de repente algo que quizá cambie mi mente y nos lleve hacia otra mía. Del destino nadie sabe nada, de la nada nunca se ha sabido, hoy soy rey, mañana pobre, pero nunca me habré aburrido. Y puede que lleguen gente que hagan cambiar mi mente y lo que hoy es toda alegría se convierta en pura fantasía. Y puede ocurrir de todo, de todo y de cualquier modo, y puede ocurrir que un día me pierda en mis melodías. Del destino nadie sabe nada, de la nada nunca se ha sabido, hoy soy rey, mañana pobre, pero nunca me habré aburrido. Pero nunca me habré aburrido. Hoy soy rey, mañana pobre, pero nunca me habré aburrido. No olvides suscríbete al canal.